Bueno gente, quiero volver a comenzar, nuevamente saludos para la gente de UJI que debe estar llegando Hermano, ¿cómo estás? Hermano, muy bien A los tiempos A los tiempos, ¿no? Por ahí no vimos en una discoteca No hemos visto, pero en Mundo del Stream En Mundo del Stream no, hace mucho tiempo ¿Cuándo fue? Desde Diciembre Claro, desde Diciembre Claro, cuando volvimos a Armenia ¿De Armenia? Claro Cuando volvimos a Armenia, ya que estamos siete, siete meses, Pe Mano, siete meses Siete meses ¿Y qué? ¿Nunca nos vimos? Tiempo en la discoteca, que tú estabas un poco tomado No Ya vamos, déjame, déjame Ya os voy a contar, hermano, ¿estás? Estás con alguien que no voy a mencionar porque... No, yo te vi solo, yo te vi solo, yo te vi solo No me acuerdo lo que estabas jugando Yo sí te vi, yo te vi Yo sí porque te veo solo, la verdad Yo te vi Mano, ¿se viene tu cumple, no? Se viene tu cumple en septiembre En septiembre ¿Qué vas a hacer? Yo nunca celebré a mi cumpleaños y estoy pensando qué hacer, la verdad ¿Pero sí se ven los pasamos juntos? Pues sí, pero es que nunca, o sea, ya, la parriguita Claro Claro, fue algo, fue algo, fue algo Claro, la parriguita Esto te olvidas, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué te cagó así? Make money, not friends Esta vuelta cagado, mano Te recuerdo que se enojó cuando me lo tatué Sí, oye ¿Por qué te tatúas eso? ¿Por qué? No, porque, bueno, tú sabes, pues, mano O sea, tú sabes que tú tienes tu personalidad y tú tienes la mía Claro, claro, claro Te doy cuenta que tú eres una persona que... Bueno, en el mundo del streaming tú eres la primera persona que he visto que, bueno, traes a este... A chiquitos, pues, ¿no? A chiquitos ¿De qué le agarraba? Y eso, ok Mano, yo te lo prometo, yo a Manolo lo vivo a mí Y hoy por hoy lo veo solo O sea, Manolo me parece a mí, la verdad, hermano, me cago de risa Me parece que es un juego muy entrador, hermano ¿Qué es este, hermano? Sí, sí, lo mejoro bastante ¿Y cómo vas, cómo vas, cómo vas, cómo vas tu relación con tu familia, hermano? ¿Con mi familia? Pues, mejorando, mejorando Un poco perfecta como quisiera, pero mejorando ahí A veces, este... Nada, degustaciones, pendo Pues, un lado está contento Luego está, por otro lado, molesto Que doy más para acá, que doy más para allá Que, pues, que como con tal, que como con tal Y ya, se ve la mierda, ¿no? Pero, por ahora, creo que no hay la cuenta suficiente para tenerlos a todos felices Ok Ok, yo creo que cada una mesa ya cuando hay la cuenta Para todos, la misma cantidad, la misma porcina, todos van a estar felices, ¿no? Ok, ok, ok Pero, ¿sabes qué me gustó? La otra vez yo vi... Bueno, tú sabes que yo... Todos en el... Y el que te diga... No, tú eres sapo No, todos En el canal claro, todos los streamers saben cosas Todos los streamers nos enteramos, somos chimosos, pequeños No, pero si no te quieres enterar tú, vile un viewer Sí, oye, oye, visto, sí, no, al disco, al disco Oye, mira, mira esto, papá, lo ves y termina de... ¿Tú ves el caso de tu viewer? Todo lo que te dicen Sí, sí, yo me meto a disco a razapear ¡Gracias por 2000 dólares! Para chelas Y dile a nuestro que deje de mostrar esa manjera de bombero que me caga la self steam A la verdad Sí, gracias por... ¡Cincuenta, treinta dólares! ¡Oye, tira una chela yo pago! Por favor Por favor, hermano Por favor ¿Qué quieres decirte como que te siga, hermano? Todo el mundo Seguite la renovación, quiero que lo sepa Poco a poco, poco a poco Oye, hablando de esta la mano, ¿Qué fue ese roche en que supuestamente sus tablas eran bambas? ¿Qué pasó en verdad? Cuéntame Sin mencionar nada Ya, ya, ya Tranquilo, que yo ya lo tengo que caro eso a mi hermano, falta que me repita ya Ya lo entendía Después de que me dijiste eso yo llegué a mi casa y me senté y dije En el espejo me mire Diez minutos No tengo enemigos No tengo enemigos ¡Bien! ¡Bien! Repítelo hasta caérmelo Todo el rato ahí ¡Tres cinco horas! Ya, vamos a hacer un mensaje más aplauso Ok, 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 ok A ver, pasame el tequila, el tequilón, el tequilón, por favor Ya, vamos con todo, para que recuerden viejos momentos No, 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 dormío, dormío, dormío Ya te ponés frío ya ¡Ah! Oye, mira, ya tenemos que hacer Hay, hay, hay Yo no tengo problema ¡Vamos con John en Yato! ¡No estaba bien! ¡No estaba bien, no estaba bien! ¡Volvado! ¡Yo te sirvo! Yo te sirvo ¡Yo te sirvo! ¡Ya con LORBIN! A ver... A ver... ¡Ya! ¡Por ustedes! ¡Waaaaaa! ¡No! ¿No? ¿No te sorrido el atado? ¡Qué asco! ¡No! ¿Yo sí? Ok, pero yo... ¡Ahhh! 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 Y otra vez le voy a decir algo... A Diali le choca más fuerte este cago porque viene con pezuña... No es la pezuña... Miren también... Acuérdate que ahora ven chica... Ok, ok... No, no huele a pezuña, huele muy rico la verdad... Lo único malo es que saltaba... No sé, no entra al pie... Tiene una plantilla media rara... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! No, pero... No usted hizo saltaba hace años... No, no, no... Eso... Porque tú no puedes abandonarlas... Tienes que ponértelas aunque sea para andar en tu casa... Mano, tú crees que se tiene que abandonar... Ahora, hablando de chicas... ¿Crees que se tiene que abandonar a la chica del proceso? ¿Qué piensas tú de eso? No, no, mira... Yo creo que eso es huevada porque... Fíjate que tienes una mujer que está contigo en el proceso... Bien, qué buena mujer... Pero yo no siente nada por ella... Te vas a engañar con ella... Solamente porque fue al proceso... Vas a mentirle a ella que la quiere... Solamente porque no era el proceso... Si te despierta el sentimiento... ¿Quién es Diali? ¡Si! ¡Concha de tu madre! Deja ahogar PP de mierda... ¿Te acuerdas que... Una vez se íbamos en un carro... En su carro de él... Y había un culo que yo quería pusear... Y él también pensábamos lo haciendo... ¡Pero dime! ¡Di no! Mano, le dí a Camila... Ya, la Camila, la Camila... Que estaba madre que esa Camila... ¡Ropi no sé qué mierda! Ya, ya, ya... Estábamos, estábamos, estábamos en el carro... ¿Estaba poniendo el señor? Pues no... Señor Dali, no... ¿Y a qué universidad vas? ¿Qué estudias? ¿Y qué edad te vas? ¿Y de qué hora a qué hora? ¿Y cómo se arranca de estudiar? Todo, o sea... Y él decía... Oye, Mano, le digo... ¿Cómo tienes por preguntar? Y me dijo... Mira, de lo que ella te responda... Escucha... Y solamente formula otra pregunta... No le prestes atención... Entonces, cuando yo conozco a una chica... Yo solamente la escucho... Y de lo que dice... Y de lo que dice... Digo... Uy, eso lo voy a preguntar... Y no le prestes atención a lo que dice... Solo le pregunto y le pregunto... Y le veo preguntando... Hasta que no le pregunto... Y ya tengo que que se vaya... Porque ya uno se acaba... Se gasta la mente... Zorro viejo... Y el lobo... Y el lobo... Y el lobo... ¿Estás enamorado? Sí, 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 estoy enamorado... O sea, eso de Maridón TV, ¿cierto? Ah, lo de Maridón, sí... Lo de Maridón es cierto... Mierda, me sorprende... Pero, ¿y cómo así, Mano? Si tú eras... No me acuerdo, peguón... Tú estabas... Has estado con la Mayita... No, has estado con la Yuz... ¿Estuviste con Yuzde? Nooo... No, no sé... O sea... Nooo... Nooo... Y bueno... O sea... Yo me acuerdo que... Te encariñabas... Mas no... Formalizar algo, ¿no? Tengo miedo a la formalización... Sí, sí... Yo me acuerdo, me acuerdo... Hasta ahora creo que no le pido para estar... ¿Qué? No, no le pido para estar... Ah, eres el pendejo de culo... Ella me dice, pues no... Y cuando yo digo ella a mi novia... Me dice... Perdón... Yo no le pido para estar... Pero es que no sé... Pues para mí tiene que ser algo muy... Muy especial... ¿Me entiendes? Así... Me da miedo, me da miedo, me da miedo... Tengo miedo yo de pedir para estar... Si... ¿De 1 al 10, cuándo enamorado estás? De 1 al 10... Siete... 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 Déjame, déjame ser sapo... Dime, dime... Yo vi un clip donde tú ya le decías... Para tener un hijito... Antes... Estoy a estos días... Este... Voy a retomar un poquito a mis amigos... Tú sabes que... Hay que tener contacto con las mujeres... Están todos... Porque luego uno por ahí se voltea... Uno se voltea por ahí... ¿Se viene el morbo? Tiene el morbito... Hay que mantener prendida la comunidad... Hay que darle... Hay que darle... Hay que darle su caramelo a los bebés... Porque si no... Si no buscan otro caramelo... Mentira... Hay que darle su caramelo a los bebés... Dicen por ahí... Que el que se enamora... Se le va el prime... Ah, ya... ¿Tú crees eso? Bueno, sí, weón... ¿Sí? No, neutro... O sea... ¿Me estás diciendo que ya no eres el neutro prime? No, yo voy a retomar el prime... A ver, a ver... Quiero felicitarte, hermano... Que no lo hice... Por tu crecimiento, hermano... Y aparte... Porque... Tú hablas de dinero, ¿no? A ti te encanta hacer esa obra... Felicitaciones porque... El mes pasado has hecho un pincho de plata, ¿verdad? Sí, gracias a Dios... ¿Dijiste cuánto? No, no, no... Porque ahí sí me cae lo de gota a gota... Lo de Tenga en Aragua... Me cae la azunada... No he dicho cuánto... Pero sí, gracias a Dios... Mucha plata, pues... Y ahí... Felicitándote... Ahorita que me cuentas un poquito del prime... ¿Ok? Hermano, ¿qué se siente ganar tanto dinero? Después de tiempo... Y después de estar pelado tantos meses... Muy bien, weón... La verdad... Uy, se siente espectacular, hermano... No te imaginas... Yo esa día me levanté... Esa día estaba hecho pinga... Porque estaba pasando lo de esto... Que había tomado... Me pasé tomando todo un día entero... Me levanté, tomé... Y en eso me llaman... ¿Qué dice tu cuenta? Me dice... Porque yo estaba todo el día... Abriendo mi cuenta... Abriendo mi cuenta... No entregamos... Porque estaba pelado... Tenía 100 solos... Y yo iba a pedir plata... Estaba pelado... Y en eso abro mi cuenta... Y digo... Uy... Me metí un baño... Me puse en mi polvo... Y fui al banco... De una fui al banco... ¿Qué fue lo primero que hiciste... Cuando recibiste tu sueldo? Fui... Le di plata a mi papá... Le di plata a mi tía... Si faltaba algo en la casa... Que me dijeran... Le di plata a mi hermana... Compré cosas para mi sobrino... Compré ropa para acá... Pagué mis deudas... Ya saldadas... Ya si... Me te uní un poco... Pues un poco... Me te uní y compré ropa... Y ya... Pero a ti te gusta... O sea... La ostentosa... Me gusta la ostentosa... Yo siempre voy a decir... O sea... Los streamers tienen su estilo... O sea... Cada uno tiene su estilo... Tú eres más ostentoso... ¿No? Yo soy más infantil... Más otaku... Pero eso es lo bacán... Porque cada uno lleva... Cada uno tiene su estilo... Cada uno tiene su onda... Cada uno tiene su onda... Pues ahora... Lo último que he comprado... Hacía estas cosas... Que planeo... Para tener una cubana... Ya... Cuéntame... Te estás enamorando... Nooo... Yo estoy muy bien... Ok... Ya... ¿Crees que dame un poquito? Ya si... Por favor... Es por vero... Ok... Mienta... ¿Soy tu amigo o no soy tu amigo? Por favor... Estamos retomando... Yo creo que química hay... Hay que retomar... No... Ese lazo que teníamos... Igual este... Que sepan... Que todo lo que sea... A partir de los dos... Va a ser en tu canal... Si... Un Fumistream... Me manda a pedir un lote ya... Directamente de Estados Unidos... Gomitas... Pero espérate... Un Fumistream... Probando por primera vez... Por primera vez... Porque nunca fue paso mío... Exacto... Salud... 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 Cómo tú lo sientes... Sin un streamer... Que es bueno saber una opinión... De otro streamer... Pues tú siempre has tenido... Buena visión... Por lo que tú llevas años más... Llevas años... Llevas años... Llevas años... Que siempre has estado apoyando... Y no fijándote en tu contenido... Siempre has estado como que apoyando... O queriendo apoyar a lo demás... Incluso cuando nos juntamos... Con lo de Meliare... Yo siempre... Tienes muy buenas ideas... Porque todo se estudia muy bien... En el mercado... Estás visto... Sabes todo... Sabes cómo controlar... Me entiendes... Yo comencé a usar Discord de vuelta... Por ti... Usar Twitter por ti... O sea... Tú tienes ya... Seteado en tu mente... Cómo hacer todo... Probablemente faltaba eso... Y ahora ya está ese... Y con tu mente... Pues puedes hacer muy bien las cosas... En el carril... Es todo bien... La mente la tiene... ¿Me entiendes? Y ahorita la gente... Entonces... Está en compactar todo... Y... Como tú dices... No pienso que la tierra... Pues no vamos a morar... Exacto... Y a un punto donde la gente... Dice... Yo le digo que ya se comporta... Pues yo también he hecho novela... Y es que la novela es un gran paso... A tener visibilidad... ¿Me entiendes? Lo que un streamer necesita... Pero tú estás morando... Y tú... Yo te decía... Nunca voy a hacer esa mierda... Cuando me decía... Oye, voy a hacer novela... Y que voy a hacer eso... Yo te contaba... Y yo te decía... Oye, cállate huevonazo... Le decía... Que vas a hacer novela... Que huevada... Y llega un punto donde ya entiendes el mercado... Y dices... Esta huevada es muy favorable con mi bolsillo... Lo tengo que hacer, huevón... Y no... Es lo que un streamer necesita... La visibilidad... Porque estas cosas te dan visibilidad... Y ya luego... Tú como te muevas... Para poder... Fraternizar... A esa gente... Que se quede contigo... Necesita ese... Empujo de visibilidad... ¿Cuánto tenías pena el tonel? Jajajaja... De verdad... Es lo que contaba ayer... Oye, yo le decía... Yo con Diali... Yo me he bañado... Y le decía... Mira, papá... Pero él nunca... Yo no sé... Cómo es el del ñato... Es que yo... Mira, yo firmé... Y la tengo chévere... Él dice eso siempre... Él siempre me decía... Cuando se bañaba... Me decía... Mano, me tomo unas fotos... Oye, cuando yo... A ver... Y eso... Prende curiosidad... Como que... Y yo creo que... Como en el baño... Lo me dice... Tú me vas a preguntar... Una foto de Niten... Sí... Te lo voy a matarte... Y la dudaste mucho... Y te vienes de patriarca... Me acuerdo... Es que mano... También ves tú... Que chisporra... Cada género... Ahí... El ego... El ego... El ego viene... Oye... Porque todos los streamers... En su momento... Tintecca... Y todo lo que te has juntado... Te has dicho... ¿Te has metido una operación? No... Nunca... Que Dios me mata ahorita... Y que lo mata mi papá y mi hermana... Nunca me acuerdan... Es que es lo mismo que yo digo, y mi mamá sí, porque yo justo acabo de volver a hablar con mi mamá después de tiempo. Qué lindo eso. Y mi mamá por ahí me dice, no, este, yo le mando una foto en mi carro. Y mi mamá me dice, mira esa chulaza de pequeñito, yo he hecho ese producto. Así, weón, te lo juro, te lo juro, mano, es una descarada. Pero tú ahorita, ¿cómo es tu visión de contenido? Mi visión de contenido, pues ahorita me voy más, me estoy viendo más por los eventos. Evitados, hacer colaboraciones, tranquilo, por el momento nada, nada, y luego, pues no, y también comenzar a hacer cosas con mi comunidad, no, comenzar a cambiar mi comunidad. Nada, esas cosas, pues, eventos, ahorita, mano, pues reformarme también como persona, la verdad, ya, que ya me cansé, tú tienes, puedo decir lo que me dijiste en el carro. Dilo. Que es que es muy cierto, o sea, la verdad, a veces en redes hay que ser un poco y poquito y no, no, no decir lo que piensa, sino lo que la gente quiere escuchar, porque a veces dice lo que piensa, queda muy mal parado, queda muy mal parado. Que básicamente, no es poner tus problemas en stream, hay que ser profesionales, es lo que tienes que ser. Sí, y ya, pues reformándome un poco, cambiando esa perspectiva, no, pues no tienes enemigos, y nada, hacer colaboraciones, eventos, que voy a invertir mi dinero en hacer eventos, bueno, no sé, me va a salir bien, dios mediante. Con esfuerzo, tú sabes. Y hacer cosas con mi comunidad, cosas tranquilas. Y es que a ellos nos besamos. Y un beso, nunca le doy vos un beso. ¿Quieres hacer eso? No, mi hermano. ¿Has cambiado? No, ahorita ya tenemos más visibilidad, ahorita ya, no, no sé. ¿Qué te partías? Mira, no, no fue un beso, pero fue que el labio cerrado, que eso fue para poca gentita. Ahorita cuando hagamos eso, Armando, pues de ahí por ahí se cae el aire. Bueno, yo solo le digo a mi comunidad, a tu comunidad, yo no veo gente, ¿no? No, no hay forma, no hay forma. 15 chats, uno, sí, dos, no. A ver, 15 chats, 10K, 10K está bien para comenzar. No, ¿qué quiere besar? ¿Quiere besarme? ¿Quiere besarme? ¿Quiere besarme? ¿Quiere besarme? Ya, vamos a besarme. ¿Quiere poner y besarse? ¿Estás cachado, Macarius? No, pregúntame. Al maquita, sí, es feo, se pende, el Maca. Si le he visto al Maca, pues, ¿me entiendes? Cuando salí a bañarme, el Maca, cuando estaba, ay, ¿qué tal? Y agarraba la maña, ¿me entiendes? Al Maca veía, ¿no? Y decía como, oh, qué tientas, y luego de una le veías al Maca, oye, mira. Y se hacía así. Y de verdad. ¿Qué le pegaste esa costumbre? ¿Qué es esa costumbre? ¿De chipotearla, va? Y se pegó la costumbre, se pegó la costumbre por ahí. Se pegó la costumbre, se pegó la costumbre por ahí. Ta, 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 ahora. Y ahora viene, ahora viene. Ahora fuerte, sí, fuerte, claro. Que eso sea, pa, 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 que tú sientes, que tú sientes, que tú sientes. ¿Qué sientes o no? Eh, 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 eh. Y ahora para. Y ahora para y hace. Para allá, derecha. Inquierda. Para el medio. Derecha. Inquierda. Y ahora para todos. Pa, pa, pa. Y ahora para todas. Da, 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 da. Si tuviera la oportunidad de hacer una jato, ¿ok? Tú dices, oye, la gente te la tira. Y te dicen, tienes que meter a cuatro. Aquí, ¿cuáles son tus cuatro? Y tú te incluyes, ojo. Así que el siguiente es a tres. Te caes nomás. Dios, qué picante. Para contenido IRL, te jalo. Para contenido gaming, lo jalo al gordo. ¿Qué gordo? Aquí te cae, al gordo. Para contenido gaming y todo. Para contenido IRL, ya por confianza y todo, lo jalaría al majita. ¿Cómo? ¿Cuál sería el nombre de tu proyecto? Quería la Golden House. La Golden House. La Casa de Oro. Puro oro por ahí. Puro minero. Caca negro. No, la Golden House. Puro orito. Ajá, así la llamaría. Vamos a conversar más a fondo, pues, ¿no? Vamos a conversar más a fondo, perdón. Uy, ¿qué es eso que son? ¿Qué es eso que son? Sí, malo, 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 malo. ¿Qué es eso? Adiós melo. Dios mío, ay, qué río. Ay, mano, de verdad, ay. Qué cantivos que son, de verdad. Me he puesto rojo, mano. Yo sé que es difícil de ver a mí rojo, pero estoy rojo, mano. De verdad. Bien patas son amigos de puta. No me van pa'l ya. ¿Qué fue? Escuché medio millón. Vamos a ver unos videos. A ver, acércate, por favor. Vamos a ver unos videitos chéveres. Acá hay un segmento, ¿ok? Bueno, básicamente acá vamos a ver unos videitos. Uy, hice video de la meliana. Acá había ido, dale, dale, dale. A ver, y bueno, tú, beso Roxy, hermano. Ay, de Roxy, que será de la vida de Roxy, weón. La Roxy, weón. La cubana. Muy guapa, muy guapa. Así que volás, muy rica. Sin pes. ¿Qué cosa? No, guapa, ¿no? Guapa, guapa. Guapasa, claro. No entiendo. ¿Te parece linda? Sí, ¿no? ¿Cómo hablás? Todo este directo sin conocerte lo vi. ¿Te conté? Sí, me contaste. Yo vi este directo, mano. Yo me acuerdo clarito. Yo este directo lo vi, mano. Porque dije, wey, ¿qué tal crack este, weón? A mí me encantó porque tú sabes que yo te contaba que hace mucho tiempo, sin tantos espectadores, yo ya hacía esto. Ajá. ¿No? De la ex-army. De la ex-army, claro. Yo me giraba la onda y me la terminaba chapando en vivo. Sin embargo, yo cuando vi que dije besos por kill, dije, mano, esto es un genio. La verdad, a mí me parecía un genio porque era combinar el gaming más lo... Más el chato, ¿me entiendes? Y bueno, y el jalador en la mujer, ¿no? Hermano, acá, puta. ¿La chapaste? Eh, sí, 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 me la agarré, obviamente, sí. Claro, cuando me volví a la silla, me acuerdo, sí, sí. Es que yo salía con ella, yo salía con ella, yo salía con ella. Yo salía con ella un tiempo. Oye, no pregunta, mano. ¿Y tú cuando estabas con la mascarilla así, con todo... Te digo con mucho respeto, ¿ah? ¿Estabas con chiqui en la boca? ¿Por qué eso? Me sudaba la cara y todo. No, no estaba con chiqui en ese tío. Al pincho. Al pincho. Y no me decían nada. Que rico besas. Ay, ay, ay. Oye, ¿tú consideras, hermano, que este era el neutro prime? No, no, no. Siento que no. Pero acá ganas un montón, ¿verdad? Acá hay ganado un montón, pero hoy en día estoy ganando igual que antes. Claro. Sin embargo, hay que también aclarar que obviamente... Acá era un contrato. Acá era un contrato. ¿Estás pensando que el contrato es un poquito más tranquilo? Sí, es como que sí o sí recibe esa cosa. Como que ya... Te alivia la pinza. Sí, te relaja, te relaja un poco ya. Sí, te relaja, te relaja, te relaja. Sí, te relaja, te relaja, te relaja, te relaja, te relaja. Bueno, para quitar la baja, te vas a poner a ver de gente. Parece un oro. Para la gente que recién llega y ve esto. Oye, chivas. Yo no estoy haciendo cosas así. Sí, 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 sí. Oye, yo siento tu pincho y mi pincho. Mano, mira de cuánto, pego. Miren con quién, mano, con la chicola, pego. Pero la chivola que ya tiene 18. La chivola que ya tiene 18. Bueno, que ya viaja por todo el mundo. Ja, 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 ja. Acá, cuando te demayaste, cuando te metes y te tatuabas, cuando te demayaste y te tatuabas. Son lindos. Bueno, se me ha acabado mis sueños. Ja, ja, ja. El tipo, uy, qué rico, y ahora me ha acabado el cuello. Ja, ja, ja. Escuchamos. Se me vio, hermano. La mala, webal, ¿no? Seguí de tu planta de la masa, güey. Sí, fe. Ya. Pide, estoy narco. Ja, ja, ja. No, no le voy a dar un beso a nadie, hermano. No, gracias, hermano, no le ha dado. Te juro que te quiero un... Oye, hermano. El Miraculos. El Miraculos. Mira, eso me fue esa costumbre, porque ahora miro pero caleta. Oye, hermano, me acuerdo de esa ona, bongo. Puta, porra, que me metiste en la mentalidad, pero no cachar. Pero así tenía ganas de meterle huevos a ona, bongo. Mano, no sé, cuánto respeto, tú sabes, a la mujer era culaza. Mano, se han atendido con todo el títico. No, y luego cuando cortamos el directo se puso en potre en la cama y comenzamos a mover el culo. Y yo tenía ganas de meterle todo el dialis, pero como tú me habías metido en la mentalidad de no besarla, no tal, decías, qué hago, tal, tal. Oye, tú, sí, alucina, alucina, man. Y eso me pintó un culito, pero yo me fui. ¿Te acuerdas que me fui a un hotel? Que aparecía en un hotel con piscina, con jacuzzi. Sí, va a ver. Mano, nunca, tampoco me voy a olvidar, eh, cuando hicimos, eh, tú tenías que ir a perrear, yo tenía que hacer el stream con la, con la, con la Argentina Morocha. Después te iba a rayar, desapareciste, man. Sí, me acuerdo, sí, me acuerdo, sí, me acuerdo, sí, te acuerdo, sí, te acuerdo, desapareciste, man. ¿Algo? ¿Algo? ¿Qué fue con ese plástico? ¿Qué fue con ese aceite de hoyón? ¿Qué tal? No sé, ¿eh? ¿Sabes cuando yo, puta, vi a Manolo y me pareció un mate de risa cuando se usas en Colombia? Ahí yo comencé a ver tus directos, sobre todo seguido. Cuando te vi en Colombia, dije, a ver, ¿a dónde te fue? ¿Qué tal Colombia, no? Ah, pum, entonces, oye, Manolo, me hacía cagar de risa. Y cuando ya me quedé, la verdad, ya lo dije, puta, anonadado con Manolito fue cuando lo conocí en persona. Claro, que te llevó, que te llevó el manga, y el Manolo me llama. ¿De Manolo me llama? ¿De Manolo me llama? O en neutro. Acá, acá estoy, güey, no te vais a enojar, estoy acá donde se llama. Digo, no, digo, todo bien, tal. Es que eres celoso, no, conchan. No, pero es que, es que él, 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 él como, pues, él no sabía mucho nuestro contexto. Él te llegó, él te llegó a agarrar coler, porque él es así, ¿me entiendes? Él cuando alguien está en tu combo y no le cae y te agarrar coler así. ¿No, agarrar un coler? El vi un video tuyo y me reaccionaba, me decía, me cae mal, me llega a pincho, me decía así. Oye, eso nunca me hicieron llegar, mi gente. No, sí, 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 es que era porque... Oye, era un mini enojo. Oye, era un mini enojo. No, 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 no. Me dijo, oye, tú, Dialis, me dijo, te viste ahí con las mujeres, o sea, bien ahí, bien ahí. Me decía, oye, yo me quedé y dije, guau, mano, qué tal personalidad para darme así. Es que ese día me veía todo, eso no lo sabía en TikTok todo, me venía y me dijo, oye, ¿has visto, visto esto? Me venía a chismosear, yo era más chismoso, no me veía todo, no me veía todo, sí. Mi error es expresarme en el momento de cuando estoy con el aire y con el... Caliente, ahora es caliente. Ajá, ahora es caliente. De verdad, eso es algo que tienes que mejorar y tú lo sabes. Pero Chato también es este, alguien que... Pero también tienes que entender, hijo, es chibolito. Sí, por eso, la influención muy rápido, pues no, yo solo entiendo. Pero también, aparte que él realmente está pidiendo todo esto ahora. Hay que entenderlo porque es como que yo también entendí cuando pasaron nuestras cosas. Llevo tu edad, todo lo que pasa, ahora también es cuestión de que tú como mayor... ¿Tú eres mayor que él? No, 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 él es mayor que él. Por meses. Ah, güey, tú eres bien chibolos. Sí, sí, pero por meses, por meses, por meses, de nuevo, en el Mekas en la misma edad. Ok, ok. Sí. Y bueno, nada, entenderlo, ¿no? Tú, bueno, teniendo un toque más la mente madura de mostrarlo. Yo sé que hoy no se va a lograr, ¿no? Que lo sepa, mano, que lo sepa, mano. Y se converta porque acá se trata de hablar de guadas positivas, güey. Otro día, chompe, fui a las sirenitas a cantar en vivo. ¡Ja, ja! ¡VIVO! ¡Ah! ¡No, el toro, dejaste guadas! ¡Ay! ¡A las sal! ¿Quién es ella, güey? ¿Sabes qué? Para empezar. Cuando Marco decía eso, ¿a dónde se refería? Acá las sirenas son, es un lugar donde viene mágico, ¿sabes? ¿Ves? ¡Ay, ya, ya! ¡Ah, no me digas, ya! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Peñíscame, peñíscame algo, güey. ¡Ja, ja! Porque hacemos contenido como mierda, es así, ¿no? O estamos yendo a hueviar. Ay, perdón, de verdad, güey. ¡Ay! ¡Ay, es feo! ¡Ja, ja, ja! Y yo creía que era, oye, mano, pero ¿cómo en mi mente caí? Uno que barba, un día cachero. Ajá, ajá. A mí, Kim me dijo algo bien bacán, que fue el que me dijo, qué pena que a pesar de todo lo que ha pasado ya no se hable, como que esto era nuestro mejor momento, man. Literal. O sea, tal vez ahorita tú tienes mucha plata, yo tengo plata, ¿me entiendes? Pero esto era lo mejor momento. Esa era la felicidad, ¿no? Eso era estar juntos, man. Ya, eso, estar bacán. Cuando dormíamos todos, porque todos en tu cama, que había dos almohadas, ¿no, man? Sí, pegados de espalda. Es verdad. Claro. Que a Mabrela que están las perras a basura. A Jalito, a Jalito, a Jalito. A Jalito, a Jalito. A Jalito, a Jalito. Es conchudo, ¿ah? Es conchudo. Sí, porque te echa la culpa a ti. No, no, a mí no, a mí no. Es conchudo. Sí, pegado de pezuña, me lo veo. Estaba borracho. Cuando la Daniela Taquire te cagó, que borracho, te descuido un momento a la guaguita. Bueno, yo lo dejo. Mano, qué falta este weón, mano. Qué falta. Antes de eso, gente. Lo dejo un segundo a Diali, mano. No sé qué había ido. Yo estaba haciendo mi entrevista. Lo dejo. Y regreso a Diali está más guasca, que no puede ni parar si la habían entrevistado preguntándole sobre su ex para TikTok, mano. No jodas, güey. Un momento. Solo miren, miren cómo estaba atrapa, mano. Qué falta este weón, mano. Qué falta, weón. Míralo. Qué vergüenza este baboso, mano. C århano, míralo, Kambeza. Mañana va a ver esto, mano. Qué vergüenza, pobre. Tengo miedo. Míralo, mano. Qué falta, boludo. Qué falta, que come- Mañana va a ver esto, man. Ay, mi madre. Yo cuando recono a un premito de su tono. ¿Cómo que existe? Míralo, ¿cómo sale el tono? Qué lucho en Tokyo, bro. Míralo. Qu Johnson primero. Qu stressing madate, Nurseman. Quem at Ferrius en Tokyo. ¿Qué otro me gusta? ¿Neutro? ¿Eres tú un neutro? ¡Ey, Jardón! ¡Esa fue la idea de Jardón! Decían que no era amor, que éramos fuego con gasolina, que era lugar y que... No, no pasa nada, quito eso, quito, no pasa nada, se ha pasado. Puñeto, mejor pon... 40, ya tú sabes quién soy yo, medio, 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 medio... Ahora no me rabia y escucha, ¿eh? ¿Qué pasa? A ver, a ver, a ver, ¿quién la tiene más grande? Vamos a comenzar, vamos a poner una musiquita, ¿ok? Chicos, bueno, y ahora hemos llegado al último segmento y aquí es... La verdad que estoy pensando muy bien, ¿qué te voy a decir? Acá tengo, ¿ok? Ok. Puesto que yo, la verdad, no quiero que te generen más... Sí, no, te quiero cuidar, hermano. Hemos llegado a lo último y esto es... ¿Quién la tiene más grande? Básicamente acá es quién la tiene más grande, no depende. Yo sé, yo sé. Traitoria, lo que tú creas y argumenta, por favor. ¡Dale mi neto! ¡Mi gato! Acá, la verdad, es inspirado por Farfán, no voy a mentir, es la verdad. Acá se llama quién la tiene más grande. ¿Quién la tiene más grande? ¿Neutro o SecaGamer? Neutro, neutro, neutro. Argumentalo, argumentalo, por favor. Creo que llevo, pues, más... Pues no, creo que llevamos casi la cantidad de tiempo, pero más cosas realizadas en el mundo del streaming, de tanto conexiones y eventos, pues, en la carrera de streaming, ¿me entiendes? Más cosas realizadas. Ok. La verdad, y, eh... Sí, neutro, neutro. ¿Neutro o Sacho Uzumaki? Neutro. Neutro. ¿Por qué? Neutro también lo mismo, pues, creo que llevo un poco más de tiempo que él, e igual él está haciendo las cosas muy bien, la verdad, es otra onda súper distinta a la nuestra, pero la rompen en su onda, pero igual voy a mí también por lo mismo, más cosas realizadas, más eventos y más conexiones, ¿no? Más todo, la verdad. ¿Neutro o Benjadoe? No, Benjadoe, pues, Benjadoe, pero, a ver, Benjadoe, pues, yo nunca me trato de comparar con gente que lleva años en lo que es este contenido, pues, Benjadoe que lleva 10 años haciendo contenido de YouTube, pues, otro tipo mortal, yo recién estoy de este año arrancando en el mundo YRL, en YouTube, saltándome con personalidad, vengo del mundo gaming, pues, obviamente, Benjadoe tiene más cancha que yo, cada vez tiene más... Yo creo que soy uno de los primeros YouTubers que tenían millones de suscriptores, millones de vistas, entonces yo tenía una otra característica más grande, ¿no? Neutro o León. Eh, basándome en streaming, creo que yo, basándome en streaming, yo, o creo que en TikTok, pues, el gordo, el gordo, el gordo rompe en TikTok. No, pero acá es quien la tiene más grande. ¿Quién la tiene más grande? ¿Para ti? Para mí. También voy a mí, también voy a mí, creo que yo, pues, creo que yo. Ahora hemos llegado a la parte que se está picanteando un poco más. ¿Neutro o Cristo Rata? Eh, también voy a mí, voy a mí, también, voy a mí, también. Creo que Cristo es un duro en lo que hace, pues, ahora quiere incursionar en el mundo del streaming, pero también voy a mí, también voy a mí, yo creo que más yo, más yo. No te digo, ¿no? O sea, que yo siento que, o sea, yo me comparo y, pues, siento que he hecho cosas a más, a nivel de que ha pegado en todo, en todo el Perú, pues, el evento gaming, que hago, o juntar con otros estilos inmortal, algo más compacto, tal, pues, voy a mí, voy a eso. Creo que yo, creo que yo. ¿Neutro o Cañita? No, Cañita. Cañita, Cañita, Cañita la está rompeando. El príncipe latino, pero, ¿no? ¿El príncipe latino? No, Cañita creo que levantó 300 mil en un live. No, weón, es una bestia. No, Cañita, Cañita. ¿Neutro o Dafonseca? Oye, ahí depende de tu amistad. No, no. Mira, basándome ya en lo que es tiempo, yo, pues, yo creo que Dafo. Dafo tiene años, mano, tiene años. Tiene un young hombre, ¿me entiendes? Tiene, pues, un tipo que trabaja con Ica-Cola, con Entel. El boom ya es, ya, otra cosa, ¿me entiendes? Porque ahorita anda un poco alejado el contenido, por circunstancias de la vida. No le quita su posición que tiene, pero, bueno, Dafo es Dafo, pues. Fue el, quien no ha visto de barrio, pero fue un Dafo, Dafo, Dafo. Acá ya se viene la picantería total, ¿eh? La picantería total, pero yo te cuido, mano. Ok. Elige uno, dos o tres. Y ese, y ese, va a haber tres números picantes, o sea, que los tengo aquí. Tú vas a elegir uno. Ya, ¿qué digo? Un número o tres, y el que le toque. Ok, tres. Listo. ¿Quién latino más grande? Neutrodialis. Uff... No, dilo, mano. Tú dilo lo que tú sientas, ¿verdad? Por ahora yo. Ok. Por ahora yo, pero quién sabe mañana. Ok, por ahora yo, pues, porque tú siempre has estado muy alejado del... O sea, tú has estado en el mundo de redes, pero nunca como tú, ¿me entiendes? Siempre como que apoyando a alguien o soporteando a alguien, mano, ¿me entiendes? Recién te estabas haciendo por ti mismo. Recién eres tú la cara de tu canal y recién tienes tú tu personalidad y lo muestras. Entonces, recién tú estás comenzando tu camino. Pues, yo ya llevo más tiempo que siempre sigo yo. Entonces, tú has estado soportando a alguien. Entonces, por ahora yo. Pero ahora recién eres el ñato, pero bueno. Siempre has estado con la base y todo. Gracias por tomar. Ahora sí. Uno, dos, tres. Me brilla, brilla. Siempre tengo que meterme yo. Ok, ok. Uno, dos o tres. Tres. ¡Perfecto! ¿Quién es el nativo más grande? ¿Neutro o Mr. Steven? Nah, o sea, Mr. Steven. Pero obviamente el hueón es millonario, mano. No, pues, me hay quien de Perú. Alguien de Perú. Mr. Steven es multimillonario. No, porque esos dos nombres es... ¿Neutro o Quinteka? Ahí yo. Ahí siento que yo. Ahí yo, sí. Ahí siento que yo. Ahí sí. Recién está arrancando en IRL. Pues, recién está como que arranca. Es como que... Es como cuando yo salí al Free Fire y me metí a esto, ¿me entiendes? Él recién está saliendo del Dota y ahora está que se mete al IRL. A él le falta mucho por hacer, ¿me entiendes? Se arrancó con un jacuzzi. Pues, esas cosas para mí son hazañas que suman, ¿me entiendes? Yo voy a salir a la televisión y tal. Pues, él recién está formando de vuelta lo mismo. Pero está incursionando en un nuevo camino. Tal. Entonces, por ahora yo. ¿Quieres un nombre más o ya lo se arranca? Láncelo, láncelo. Yo sé que vas a decir, láncelo. Seguro. ¿Neutro? Uy, la mano. Oye, espero que... Mira, también hemos quedado en algo de mejorada. ¿Neutro o el same? El same.